¿Qué es la recolección diferenciada? Efectivamente, hoy estamos haciendo una nueva actividad relacionada a la recolección diferenciada en este trabajo de recorrer casa por casa a través de funcionarios, empleados y vecinos que nos acompañan a modo de promotores ambientales. En este caso vamos a hacer colinas, altos del valle, Carlos Pacierra y parte de Villa del Lago. Así que bueno, muy conforme, porque además el día nos acompaña como para poder transmitirle a los vecinos la importancia de la recolección diferencial y la responsabilidad individual que cada uno debe tener de separar en su domicilio y sacarlo el día y la hora que corresponde. Respecto a eso, secretario, ¿algunos reclamos de vecinos que dicen que Ecotrico busca la basura todas juntas, ya sea los secos y los húmedos? Bueno, es un sistema que se está acomodando, en esto nosotros hemos detectado algunos problemas por parte de la empresa, le hemos hecho las órdenes del servicio correspondiente y le hemos aplicado las multas correspondientes, pero por el otro lado también como consecuencia por ahí de que la gente no tiene la información suficiente, lo saca el día que no corresponde o en un horario que no corresponde y la empresa tiene indicación de que todos los residuos que a la noche están depositados en los cestos hay que levantarlos porque la ciudad al día siguiente tiene que estar absolutamente limpia. Entonces, creo que hay una responsabilidad compartida por parte de la empresa en algunos casos, pero también por ahí de algunos vecinos que sin tener intención sacan su residuo otros días o en los horarios que no corresponden. Por eso, lo importante que estemos haciendo esta jornada para que el vecino se informe debidamente. Bueno, Gruseta, vemos también varios trabajadores de la MUNI unidos en esto, ¿no? Sí, fundamentalmente es un tema fundamental para nuestra ciudad. Teníamos un basural que continuamente estaba ardiendo, prendido fuego y lo cual hoy a través de la gestión de la Secretaría de Obras Públicas y a través también encabezado por el señor Intendente se ha logrado esta planta modelo en Argentina y bueno, no tenemos que dejar de desaprovechar esta oportunidad, por eso lo tomamos con esta seriedad. Creo que ya la empresa se ha moldado, tiene que limar algunas cuestiones, también el vecino tiene que concientizarse que es un tema fundamental para eso y para las futuras generaciones y por lo tanto estamos casa por casa instruyendo los días en que se tienen que poner en el horario los secos, los residuos secos y de esta forma también facilitar el tema de los tratamientos o el tratamiento de la planta en el reciclado de la misma. Bueno, Gómez, ¿está ir a van a continuar este tipo de jornadas? Exactamente, un poco la parte de lo que estamos haciendo, informando, recién lo hablaba tanto Sebastián como Horacio, pero sí es cierto, encontramos en las plazas públicas un lugar de encuentro propicio, este lugar donde se reúne la familia todos los días, sobre todo los fines de semana y de aquí, bueno, ir a cada uno de los barrios que están en la zona para seguir acercando información, pero por sobre todas las cosas para seguir golpeando la puerta como lo hicimos desde el primer día. Si hay algo que caracteriza esta gestión es esta posibilidad de seguir comunicándonos personalmente porque nos hemos manejado con respeto así como el vecino para con nosotros, así que continuamos con este modelo de gestión, gestión comunitaria que tiene que ver con esto, con estar juntos, con seguir participando, con seguir entendiendo que el vecino en cada momento que nosotros le damos información también recibimos de él una situación que tiene que ver con aquello que tenemos que mejorar, lo que le pasa particularmente en el barrio, así que hoy es un día más, un día hermoso para compartir con amigos, con funcionarios que tienen este compromiso de gestión, pero por sobre todo las cosas escuchando al vecino.